Hola, soy Mavila Huertas y te invito a actualizar tus datos en la plataforma de RENIEC. Especialmente si cambiaste de domicilio, si te has mudado, es momento de hacerlo. Recuerda que las elecciones regionales y municipales están a la vuelta de la esquina y que el padrón se cierra el 2 de octubre. El padrón electoral, no lo olvides, lo hacemos todos.